Gracias, así es, buenas noches. A continuación actualizamos lo que pasó en Santiago y otras poblaciones de la zona norte de la República Dominicana. En este resumen de AN7 Estelar. Pequeños y medianos productores de cerdos de localidades de las provincias Montecristi y Dajabón denunciaron que una extraña enfermedad está diezmando la producción. Estábamos con esas crianzas que teníamos de día a día y con eso era que nos manteníamos un poco. Entonces ahora el virus nos ha atacado de una manera muy grande. Yo he perdido puercas madres y un padre más raro. La suma de dinero es mucha, la pérdida que nosotros hemos tenido aquí. Puecos acabaron todos. Tenían como cinco puercas paridoras y murieron todas. La enfermedad que ataca a los cerdos se convierte en una neumonía y están muriendo de forma masiva, la situación que preocupa a los porcicultores de la zona. Esas granjas, esas pequeñas granjas de patio como nosotros las llamamos, que tienen un manejo como el que yo me he referido hace un momentico, de exceso de humedad, de mucha suciedad, de una ventilación inadecuada. Eso es causa de neumonía que puede ser una... que puede ser, que puede ser. Organizaciones sociales y populares del municipio de Moca manifestaron su indignación ante la justicia. Tras la puesta en libertad del señor Jaime Mejía, acusado de violencia de género, contra su expareja, Berenice Lulo. Los grupos populares se concentraron en la parte frontal del Palacio de Justicia de Moca, con pancartas exigiendo que se haga justicia. Está indignado con la justicia dominicana debido a que un piloto llamado Jaime Mejía maltrató a su esposa, Berenice Lulo. Yo no entiendo cómo es posible que un señor que llega a las dos y media de la mañana, borracho a su casa, y quiere tener relaciones a la fuerza obligatoria con la dama, y porque ella no quiso tener relaciones, le cae a golpe y la maltrató. Además, el señor Mejía tiene una orden de alejamiento que no se puede acercar a la dama, y la doña tuvo que salir corriendo para Miami, y allá va él a Miami a molestarlo. Entonces, lo que le exigimos a la justicia dominicana, que sea apresado el señor Mejía antes de que pase una desgracia, o que él amate. La Policía Nacional activa la búsqueda de un hombre que asesinó ayer a su compañera sentimental. En un hecho ocurrido en el sector Banegas, del municipio Villa González, provincia de Santiago, se busca al nombrado Renaldo Cabrera Quirós, quien asesinó a su amante, una menor de edad, según el vocero del Comando Regional Cibao Central, coronel Juan Guzmán Badía. El presunto autor del homicidio es identificado como Ronaldo Cabrera Quirós, de 21 años, quien era su pareja sentimental. Este individuo tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida, por lo que la policía activa su localización y captura para apresar y someterlo a la acción de la justicia. Al momento es el depurado de los archivos centrales de la policía. Este individuo figura con dos registros por robo. Residentes del sector El Barrancón, Estancia Nueva, Moca, realizaron la manifestación de protesta número 9, con encendidos de neumáticos y escombros, reclamando el asfaltado de una carretera de dos kilómetros. Nosotros lo que hacemos es el llamado para que vengan y nos preparen esta carretera, que no la merecemos, porque ahora mismo vamos a contar con todos los equipos de trabajo necesarios. En Inmaculada se va a hacer el trabajo, se va a hacer un trabajo ahí en Guauci que va a conectar con el cruce. Es decir, que ya aprovechando todos esos equipos que van a estar cerca de aquí, nosotros creemos que nos merecemos la carretera. No se sabe de qué manera se va a hacer. O nos ponen atención o vamos a quemar lo que sea. Así es que ya nosotros estamos dispuestos, estamos cansados del polvo, estamos cansados de los hoyos, estamos cansados de los pozos, de los moquitos. Aquí hay un viejo muriéndose en los hospitales. Así están las informaciones de la parte norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas noches.